Ya estamos en Aquí Pasándola, Juanquis. Martita, qué gusto nuevamente desde La Viquina. No, bueno, ya nos queremos quedar aquí. Qué a gustos está esto. No, la verdad es que no se está tan increíble. Está padrísimo. No podemos, pues, venir como normalmente lo hacíamos porque estamos encerraditos. Ya se va a abrir pronto cuando se abran todos los establecimientos. Esto se va a abrir también. Está en Polanco, la Ciudad de México. Así que, pues, aquí estamos muy a gusto. Gracias, Viquina, La Viquina, por prestarnos este espacio para hacer Aquí Pasándola. Exactamente. ¿Y, pues, qué crees? ¿Qué? Venimos filosísimos. Ay, así lo hiciste la otra vez y te faltó tijera. Pues es que... Te faltó tijera. Luego me regaña, ¿no? Es cierto. No, vamos a la sección de moda de Aquí Pasándola. Ok. Vamos a ver unos looks padrísimos. Ajá. Y no más, vamos a ver looks de novelas. Sí, claro. Mexicanas, clasiquísimos, ¿no? Aquí a Soraya Montenegro, que, bueno, fue un ícono a nivel mundial, ¿no? Entonces... Todavía se sigue manejando los memes y stickers de este personaje, que era una malvada. Híjole, ese casco que parece de fútbol americano, la verdad es que está horrible su peinado. O sea, como que se movía con todo y el peinado así. Sí, muy mal, ¿no? Sí, muy mal, ¿no? ¿Qué tal, mi Erika Buenfil, que ahorita es la tiktokera número uno? Pero ve ahí el copetazo. No, bueno, es que los ochentas eran horribles. Y unos como bloches, ¿o qué tal? Horribles. Pues habrá Dios. ¡Ve nomás! ¡Híjole! La muñeca de pastel, o sea, le haces así el betún, ¿no? O sea, parece que está muy feo. No, 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 no. ¡Talía! Bueno, ahí... Inclusive, mira, si te fijas ahorita en ese look de Thalía y te vas ahorita como esta Dua Lipa, hacen match. Ah, mira, o sea, no estaba tan mal. No estaba tan mal. Thalía siempre fue muy extravagante. Exactamente. Creo que ahora es cuando está más tranquila. Bueno, aquí la estamos viendo, pero es un personaje. Es que a ella se le había acabado la quincena. ¿No? No, bueno, aquí estamos viendo a Abela Noriega. Ella siempre ha sido un icono con su cabello, o sea, como acá arriba, como de puente. Ajá. ¿No? O sea, siempre la hemos visto con ese look, siempre fue muy bonita. Como media colita, ¿no? Como recogido, medio recogido. Pero no, como que ya aburrió, ¿no? Ah, la villanaza de villanaza. Mi Catalina Krill. Ese es un iconazo del villano, del ser un buen villano. Oye, pero te voy a decir que ese chongo como de pastel, a mí me lo hicieron en una grabación. Parecía Catalina Krill. Sí, como de cebollín, ¿no? Sí, es horrible, porque aparte era así como redondito y luego el pomponcito en medio. O sea, no, 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 no. Pero fíjate que era muy bueno el look, porque siempre era match con el parche y el estampado. Ah, claro, era la misma tela. Exactamente, ¿no? Digo, era mucho machi-machi. Y pues bueno, la verdad es que de esas villanas podemos encontrar día a día en nuestra vida, ¿no? A ver, ¿quién dices, o sea, de verdad se viste como si fuera villana de novela? Eh, yo. ¡Ay, claro que no! ¡Claro que no! Es cierto. El villano nunca se le vestiría así, a menos que fueras así como una moto y así. No, pero bueno, los villanos están inspirados en enneagramas, en personajes, en caracteres, y todo esto lo puedes saber y lo puedes encontrar en nuestro curso en Talavera Moda. En Talavera Moda, si yo quiero parecer villana, ¿ustedes me lo van a hacer ese look, esa imagen? Bueno, es que sabes que aquí hablamos mucho de personalidades también, cómo sacar lo mejor de ti, y cómo tener una muy buena presencia e imagen, porque todos estos personajes están basados en enneagramas. Pero si quieren saber un poco más, los dejan picados, búsquenos en talaveramodels.com y en Facebook, Instagram y Twitter en Talavera Models. Ay, sí, pero no fuiste nada villano ahora con la crítica, pero no importa, ya arrancamos. ¿Y saben qué? Ya está aquí. ¡Juliana Felice! ¡La maldita, el idiota! ¡Maldita! ¡No se vayan! ¡Regresamos! Pues ya está aquí, como les dijimos, Juliana Periche. ¡Por fin! ¡Ay, aquí pasándola! Aquí pasándola, feliz de estar con ustedes. Oye, ¿qué andas haciendo? Estás muy güera. Muy güera, así es muy rubia. Pues es que dije, mi novio anda rubio. Este, antes de entrar a la exatón. ¿Quién es tu novio? No sabemos, ¿no? Un divino. José Luis López, el parejita. ¡Ah! ¡Ah, yo dije José Luis López! Entonces decía, lo dejó de pintar él con el exatlón, y entonces dije, no, me voy a poner más rubia yo. ¡Ah! Siempre se puede más. Siempre, ¿verdad? Claro. Juliana, ¿qué estás haciendo? ¡Cuéntanos! ¿Qué estoy haciendo? Aparte de estar con tus encerrones, digo, con estar encerrada con tu parejita. En confinamiento, ¿verdad? Es que ella no tiene pareja, tiene parejita. Así es, López. Es mi parejita. ¿Qué estoy haciendo? Pues estamos encerrados, como debe de ser, pasándola muy bien después de que no nos vimos medio año de nuestras vidas, porque él estuvo en República Dominicana, encerrado por el exatlón y demás. ¡Híjole! Él encanta el encierro, ya vi. No, pobrecito, no creo que le encante tanto estar encerrado. Ya que le agarre el gusto. No, pues ya le está agarrando, porque está conmigo, entonces está muy a gusto, según yo. Estamos muy contentos. Fíjate que he empezado a hacer ejercicio, cosa que no se me daba mucho, entonces estoy haciendo bici, caminador y demás, porque pues no me... Estoy comiendo muchísimo. Ya. Este es cierro. Es que da ansiedad, oye. Mucho, estoy comiendo cosas muy engordativas. Bueno, como toda la vida, pero ahora creo que más. ¿Qué es lo que más se te antoja? Todo lo grasoso. Ay, es que y las papitas así, yo ando como de papitas. Papas, chicharrones, este, lo jalado, pero ya también estoy con los dulces. ¿Te gustan los chicharrones? Fíjate que parejita, que platicamos con él hace tiempo, le encantan los chicharrones. Sí, también. Sí, yo lo he visto. Sí, sí, sí. Y le gusta lo picoso también. No, eso te gusta. No, yo aquí diciendo cosas de verdad, así nomás, así pasando la bolita y así. Comentabas que tú, por ejemplo, bueno, la actuación te llamó, más bien, el, 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 como querer estar en la tele. En la cuadro. ¿En la tele? ¿En el reflector? ¿Qué sabe? También se vale. Delante de las cámaras. Yo quería ser famosa. Quería que la gente me viera en la tele o me viera en el teatro. Sí, pero cuando eres niño no sabes qué es la fama o qué. Nada más yo decía que quería estar dentro de la tele. Empezó siendo un hobby y pues terminó siendo mi vida, mi carrera, todo. Bueno, hay mucha gente que quiere y pues que nunca se le da la oportunidad. Se te vio desde muy pequeñita y este, y estamos viendo unas fotos. Mira, ay, cálmate, Animal Print. A ver, aquí el experto en moda. ¿Cómo ves ese Animal Print? No, pues está padrísima. Está padrísima esa foto. Oye, tiene mucho, pero ese vestido se puede usar ahorita, Juanquis. Sí, ahorita está súper, súper. Rescátalo, eh. Mira. Ay, chiquitita. Ay, no, ¿de dónde? Está súper chula. Ay, gracias. Mira, de China. Ay, no, pero de pelirroja. Así me pusieron para la telenovela de Mar de Amor, donde salía, este, ay, y con el cabello negro, qué horror. ¿Por qué qué horror? Porque no me gusta el cabello tan oscuro y ahí me lo pintaron para esa novela. Pero no se te ve nada mal. Destinando Amor, me parece. Destinando Amor. Sí. A ver esta. Con mi tática en Toray. Mira. Mi bella Soraya Montenegro. Claro, maldita Alicia. Oye, ¿cómo te maltrató? Se maltrató muchísimo. Por algo, esta escena se volvió icónica y ha recorrido el mundo entero. Y con la beta, no me acuerdo en dónde fue. ¿Te secuestró? No sé, pero como que me quería hacer algo malo, ¿no? O algo más. Oye, pero no recogieron el tiradero de allá. No, yo creo que le estaba picando la pestaña de loco. Yo creo que era eso. Yo creo que era eso. Oye, pero ve nomás, qué silueta tan padre tiene. Ay, qué bueno que no hace ejercicio la niña. ¿Qué tal? Hice la niña, hice gimnasia olímpica. Ay, pasión, pero... Pues el cuerpo tiene memoria. Mi novio, mi novio... Con su parejita, el golpe. Y que me valore lo que tiene aquí. Oye, y los brackets ahí, qué onda, maldita Alicia. Yo no traía brackets. Entonces hago el casting para... Ajá, para Maríala del Barrio. Ajá. Y entonces cuando me quedo, pues pedí permiso para ponerme los brackets porque los necesitaba. Así traía los dientes muy chuequitos. Ya todavía ya se me están enchocando ahorita. Pero bueno. En memoria los malditos. Yo también hice brackets y ya se me están volteando. Sí, y entonces me dejaron ponerme brackets. Se me están volteando como muchos amigos que tengo. Se me voltean los dientes, no sé por qué. Pero bueno, bueno. Estos brackets, les voy a contar, eran un arma de dos filos. O sea, me veía yo muy linda y qué padre. Ay, sí, muy linda, ¿no? Ajá, no, sí. Ay, a mí sí me gustaban porque pues se me iban a componer mis dientes. Claro. Pero cuando Itatí me pegaba, pues me rompía la boca. Una vez sin querer me pegó con una llave. Me tenía que encerrar en el cuarto y entonces no estaba marcado. Pero pues ¿por qué no? Te aventó la llave. Me hizo así. ¿Qué quedas encerrada, maldita Alicia? Bueno, Alicia, ¿no? Porque ahí no era el maldita. Y se te abrió. Se me abrió. Pero corte A y entonces yo sangrada, pero yo súper profesional nunca corto una escena aunque me lastimen. No pasa nada. Ay, no digas eso porque se van a aprovechar. No, 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 no. Sí, exacto. No te voy a decir esta por la boca. La voy a golpear. La voy a golpear, le gusta. Oigan, estaba chiquita ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? Oye, pero... ¿Fue la quinta telenovela? La quinta. Ahí. Ajá. Oye, y... No hay quinto malo, fue la buena, ¿no? O sea, fue la más importante cuando estabas empezando, ¿no? Pues sí, sí. La más importante. Seguimos hablando. Y sigue siendo importante finalmente. Oye, ¿te molesta o sí te late que te digan? No, claro que no. La maldita lisiada. Claro que no me molesta. Antes sí me molestaba cuando... Es que aquí estaba en secundaria, ¿no? Y entonces cuando paso a la preparatoria, que era otra escuela, la gente sí me molestaba. O sea, mis compañeros en buena onda unos y otros en mala onda. Entonces decían, ahí va la maldita lisiada, no sé qué. Entonces me hacían bullying. Y yo les decía, ya supérenlo. Eso fue hace dos años. ¿Los hubieras echado a ti? Ya supérenlo. Sí, yo ya les quería... Se las hubieras echado a la soraya. Sí, porque se burlaban de que era la maldita lisiada. Exactamente. Porque se les apareciera así con esa cara, a ver si no se cuadraba. Pero ya no me molesta, al contrario. Digo, qué padre que haya podido participar en esta escena que se volvió tan famosa. Icónico. Juliana, ¿cómo te visualizas en 10 años? En 10 años... En 10 años ya no es nada, ¿eh? Ya establecida con mi familia. Me gustaría ser mamá. Todavía no sé qué vaya a pasar, que me pare el destino. Parejita, parejita. Pero me gustaría estar... Pareja, pareja. Me escuchas. Estar casada con mis hijos y pues si se puede seguir trabajando, ¿por qué no? Descansando, ¿no? Como para darle espacio a la familia. Yo veo tus manos sin anillos. Ah, no, no traigo nada. Oye, parejita. No, claro que sí trae, pero no se ve. O sea, ni modo que salga sin él. Ay, Juan Carlos. No, es parejita, ya ponte las pilas, ya pone un adornito en esas manitas. Ah, la argolla. Ay, si el anillo todavía no me lo dan. No, pues no, pero espérate, espérate. Pero no pasa nada, pues no hay que presionar, porque ahora me lo presionan mucho desde que regreso. No, es que les voy a decir, no, no, mujeres, mujeres, por favor, o sea, de verdad, no anden con el vestido de novia en la cajuela. No, pero yo no traigo vestido. No, no, las otras. O sea, hablaba de Juan y de otras mujeres. Ya sí, tú, no. Es que asustan, no hagan eso, niñas. Bueno, pero también si te preguntan qué proyecto de vida quieres, este, a por lo largo, plazo, uno tiene que decir a estas actividades que no tengo 15 años, ni 20. No me está perdiendo el tiempo. Ah, tampoco voy a decir, ay, no, mi amor, vamos a ser novios 20 años. Ay, Fernando, no, mi amor, tampoco. Hay que decir que quiere uno. Ya si no, a uno no. Y tienes que visualizarte, ¿no? Pues sí. No, claro. Ni algo que sí. Yo no, mi ambiente, chau. ¿Te visualizaste? Yo no me visualizaba, oye, yo no me visualizaba casada, pero sí con hijos. O sea, yo sí, quiero ser mamá, eso sí, lo tienes muy claro. Y sabes que también se valen las que dicen, yo no nací para eso. Ah, porque es muy respetable. Y cómo las está friegue y friegue. Que sí, sí, porque sí. Que si no, porque no. Que si tienes cinco, ¿por qué tienes cinco? Que porque tienes dos, que porque tienes uno. Ah, porque la gente nada más anda opinando y sin saber cada qué, ¿no? Pues sí, somos metiches. Sí, claro. Oye, Juliana, ¿y qué te faltaría hacer en tu carrera como actriz? Pues yo quisiera hacer cine. Hice cine de chavita, de chiquita y demás, pero me gustaría hacer mucho cine. Y ¿qué otra cosa? Pues, ay, no sé. Ahora que están muy de moda los realities, me encantaría estar en un reality, pero con mi pareja. ¿Y luego te cuelan más? ¿Sí? ¿No? Ay, pero parejita, ellos nos llevamos muy bien. Pues sí, pero no tienen al reality, si así están bien, así para que van al reality. Bueno, no se vayan porque regresamos ahorita en un momento más en Aquí Paz. ¡Con la maldita lisiada! Y bueno, pues ya regresamos aquí pasando, le estamos con Juliana Pediche. Y le quiero decir a Juliana que ahorita todo lo que dijo lo grabé. En el comercial. Lo estoy mandando, lo estoy mandando a la parejita López. No, pero no dije nada malo. Yo te voy a decir una cosa. No, dijiste pues cosas bonitas y lindas. No, yo mentiras, mentiras jamás. Ah, no, perdón, perdón, es que estoy mandando a la garra. Ay, perdón, ay, ya se fue. Ok, ¿estás lista de lo que viene? Sí, sí, sí. Esto es No oigo, no oigo, soy de palo. Ok. ¿O no? Así de chiquitos no, si haces una escuela. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Bueno, todos jugamos eso, entonces lo vamos a jugar. Pero en esta ocasión, gracias a la tecnología, de aquí pasándola, tenemos estos que nos donó de la familia Sabludowsky, nos llenaron unos lindos audífonos. ¿Están desinfectados? Sí. Por supuesto, como todo aquí. Claro, todo está muy bien. Mi pregunta es, ¿estás desinfectada? Sí, sí me dañé hoy. Ya con eso, mi aljado. Sabucito. Póntelos, por favor, vamos a decir una frase, una juanquilla, una yo, ¡ay, me está leyendo, maldita Alicia! No, no, ¿qué pasó? No leí nada. Oigan, no soy tramposa y no alcancé a leer, y tampoco vi, no alcancé a leer. Ok, bueno, entonces vamos a decir una frase y tú vas a estar oyendo una música un poco fuerte, que aguantes el ruido, y vas a tratar de decir lo que estamos diciendo nosotros. Ok. Ok, ponte los audífonos. Voy a descifrar lo que dicen sus hermosos labios. Oye, música. ¡Sí, está bien fuerte! ¡Ah! Aguántese. ¡Me quieres dejar sorda! ¡Ah! Ok, fíjate. ¡Ay, Dios mío! Ok, fíjate. Me gusta practicar ritos. Me gusta... ... practicar... ¿Patear? ... ritos. ¿Los niños? Me gusta patear a los niños. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me gusta... Me gusta... ... practicar... ... practicar... ... patinar, patinar... ... ritos. ... ritos. ¿Ritos? ¿Quedito? ¿Quedito? Le gusta patinar, quedito. Vamos con Juankis. ¿Lista? No hay que buscarle... ... no hay que buscarle... ¡Abre la boca! ¡Ay! No hay que buscarle ruido al chicharrón. No, no te entiendo nada, a ver de nuevo. No hay que buscarle... ... ruido al chicharrón. ¿Al chicharrón? ¿Al circo? Chicharrón. Al... Chicharrón. No entiendo. Escalón. Escalón. Vamos para acá. Dígate. Más vale. ¿Me vale? Más vale. Más vale pájaro. Palero. Pájaro. Barco. En mano. Más vale pájaro en mano. Más vale malo. No. Pájaro. Bajo. Más vale pájaro en mano. ¿Por qué? Más vale pájaro. 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 ¿No? Está muy fuerte. Más vale, más vale. Más vale. Más vale pájaro. Más vale malo. Pájaro. Pájaro. En mano. En mano. Siento. ¿Qué? Siento volando. Perdón, hice trampita, pero es que ya me dio desesperación. Ese dicho sí me lo sabía. Va. Camarón que se duerme... ...se lo lleva a la corriente. Otra vez, otra vez. Camarón. Camarón. ¡Eh! Que se duerme. Que se duerme. Se lo lleva a la corriente. ¡Eh! El camarón, bien que lo entendió. Bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. El pene. ¿El qué? A la putanesca. ¿El pene? ¿Qué pene? ¿Qué pasa? Sí, qué pasa. Me encanta el... ¿Pene? No pasa nada, dilo. Me encanta el pene. A la... A la... A la... ¿Cómo empezamos a hablar de esto y camarón? Sí, me gustó. Venga. Va. Mi lucha... Me gusta. Mi lucha... Mi gusto. Mi lucha... Me... Mi... Mi... Lucha... Lucha. Es muy grande. Es muy grande. Ay, qué bien vamos. Ya como que tuviste mejor dicha. Y grita, y grita. Nosotros sí la oímos, pero ella grita. Muy bien. Venga, venga. Al nopal... Al nopal... Solo... Toro... Solo... No la quieres... Solo... Solo... Al nopal... Al nopal... Solo... Se le arrima... Se le arrima... Se le arrima... Se le... Se le arrima... Ajá. Se le... Cuando... Se le arrima... Cuando... Cuando... Tiene... Tunas. Tiene tunas. ¡Eso! Es que no me lo sabía. Ah, muy bien. Pues arrímatele cuando tenga tunas. A ver, mule la boca. Yo sí. Creo que sí. Juanquis, le falta. Haz ejercicio. Hace ejercicio. Hace ejercicio. Juanquis. Va. Cuesta más caro... Cuesta... Más caro... Cuesta más caro... El caldo... El gato... El caldo... El alto... Caldo... El... Caldo... El... ¿Qué? Cal... Do... Aldo... ¿Cuesta más caro el caldo? ¿Qué? ¿Qué? Las... Las... Albóndigas. ¿Ah, vas? Albóndigas. Albóndigas. Ay, qué rico. Se ve que nos está bien. A ver, seguimos. Fíjate bien. Me gusta... Me gusta... Ver... No, me gusta... Me gusta... Ver... Fer... Ver... Fer... Algas. Me gusta... Algas. Algas. Me gusta... Ver algas. Fer... Fer alas. Me gusta... Me gusta... Ver algas. Per... ¿Fritangas? ¿Me gustan las fritangas? Sí, pero... No entiendo. Me gusta... Me gusta... Ver... 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 Algas. ¿Peralas? Per... No entendí. Ya se... ¿Pernalgas? ¿A tu novio le gusta ver boobies y a ti otra cosa? ¿Que las boobies y las nalgas? ¿Te gusta? Pues sí. De mi novio. Gracias. Una más, una más. A ver, está bien ruidoso. Ay, sí, estoy gritando mucho. Muchísimo. Perdón. ¿Le bajo tantito? Pues fuerte. Está bien, pero menos. Le bajé. Ahí está. ¿Quieres súbele tantito para que no haga trampa porque te escuché tantito? Ok, a ver. ¿Ahí? Ya, 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 ya. ¿Ya? ¿Ya? Uno menos, uno menos. ¿Ya? Ok. Está bien alto. ¡Ya viene alto! Ok. A darle que es mole de olla. Adela. Bicha. A darle que es mole de olla. ¿Es monja? No. ¿Ándale? A darle. ¿Adriadne? Ándale. A darle. Ándale. Venga, vamos. A atrápale. A darle. Dar-le. ¿Andaré? ¿Andaré? ¿A atraparé? ¿A darle? ¿Al mole de olla? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Cuál era? ¿Cuál era? A darle que es mole de olla. Es que no se le dan los dichos, Aguilena. Ya no sigo cuenta. No, pero esos dichos también difíciles. ¿De las albóndigas? Ese no me lo supe. Más caldo. Más caldo. ¿Que las albóndigas? Más caro el caldo que las albóndigas. No, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Ah, pero esto va concentrado. ¿Qué rico? Y este no habla bien. Y este no habla bien. Y no me soplo bien. Y llegó el momento. El momento icónico de aquí pasándola. No puedes irte sin pasar esto. Ay, pero... Es intenso, pero es sabroso. Bueno. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Cuál es tu nis? ¿Nos puedes decir las reglas? Voy a hacerles una pregunta que les va a dar tres opciones. Lo primero, que se te venga tres cosas en cinco segundos. Él va a decir algo y lo que se te ocurra sobre eso, mínimo tres cosas. ¿Tengo que contestar tres palabras? Pero cinco segundos. Ok. Vamos a empezar contigo. Tú vas a competir contra Marta. Bueno. ¿Vale? Eso. Va. Empezamos contigo. Menciona tres usos de una alberca. Rápido. Para nadar, para rehabilitación y para solearte. ¡Bravo! Oye, muy bien. Martiux, menciona tres partes del pie. Dedos, uñas, talón, planta, arrugas, cuanetes, hongos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. 7. Buanetes y hongos. Durante la menstruación. Ir al baño, cambiarte, extraer ropa negra, bañarte. No, bueno, ya fueron tres. Muy bien. Menciona tres cosas que te hacen hacer popó. Enfermarme del estómago, comer y cuando fumaba, echame un cigarro. Y me pasó. Le faltó pegarte en las rodillas. A salir de la casa. Esa es clásica. Esa es buena, no sé si sirve, pero... Yo te veo que no lo has hecho. Yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones que yo ya donde patee el alien ahí porque de veras no te trinco. Venga, la última. Menciona tres cosas que has echado por el excusado. Popó, pipí, papel. Y aleta. A mí se me han caído los aretes. Ay, Dios. El celular también se me cayó una vez. ¿Nunca les ha pasado? Y me metiste la mano. Sí, claro. Pues sí. A mí me ha pasado. ¿Había compañeros? No, no, no. No, 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 no. No, tampoco. Juliana, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, 10 de la noche, en Televisa del Bajío, en... ¡Aquí, pasándola! ¡Pasándola! ¡Nos vemos! Juliana, gracias a ustedes. Besos. ¡No, gracias! ¡No! ¡Gracias!